Es sobre la cantidad de parturientas haitianas. ¿Y eso que dice que ha bajado? Sí. En comparación con el año anterior. Dice el Servicio de Estadísticas del Servicio Nacional de Salud que durante los dos primeros meses del año 2024, o sea de este año, en el país se registraron 5,488 partos a madres de origen haitiano. Representando el 35% de los 15,661 nacimientos documentados. Ahí está el término, está un tanto complejo. Madres de origen haitiano. Madres haitianas. Para tú saber, si son de origen tendríamos que decir que ya son dominicanas y son descendientes de haitianos y no sé qué. El término está empleado de manera incorrecta. Bueno, lo que pasa es que son haitianas. Son haitianas, entonces no es que son de origen haitiano, son haitianas. Pero cuando tú hablas de origen haitiano, tú pudieras pensar, nacieron aquí. No, estás haciendo alusión a que ya es un nacional de ese país que desciende del otro. Son haitianas. Pero ciertamente se ha comunicado que esto ha bajado un tanto el tema estadístico de las parturientas haitianas porque ustedes saben que hay una mafia orquestada que las trae solamente a parir, que vienen ya con un alto embarazo y las traen a los hospitales. Si realmente hay control actual en la frontera y ha bajado el tema del trasiego de inmigrantes ilegales, esto también tiene que haber bajado. Es así. A mí me llamó mucho la atención unas estadísticas que estaba ofreciendo temprano de la mañana el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, en el programa hoy mismo, con relación al tráfico de personas por la frontera y la cantidad de dinero que mueve. Él decía, hacía unos cálculos, decía que uno lo ve eso como normal porque cuando es algo así que ocurre con tanta frecuencia, la gente comienza a verlo como normal. Él hacía un cálculo de 270 millones de dólares. Cuando tú llevas eso a peso, decía eso por lo que paga la gente para cruzar en la frontera, es un cálculo mínimo, 270 millones de dólares, aparte de las visas que se compran y se venden en Haití. Esos son 16 mil millones de pesos. Es un dineral. Entonces uno dice, pero venga acá, solo esa estructura mafiosa mueve 16 mil 200 millones de pesos. Es decir, por eso es que por más esfuerzo que se hace, no se logra tener un control total de los migrantes en la frontera. Porque cuando funcionan estructuras mafiosas, por más esfuerzo que tú hagas, mientras tú no desarticulas esa estructura mafiosa, es imposible que tú puedas impedir el paso de personas indocumentadas. Yo sé que en ninguna frontera del mundo se logra controlar por completo, pero cuando tú controlas las estructuras mafiosas, tú lo bajas al mínimo. Y el problema de nosotros realmente es grave, porque cada vez cruzan más personas por esa frontera. Y vas a ir cruzando más hasta que no desarticulemos esa estructura mafiosa. Entonces, eso se evidencia con la cantidad de gente que está yendo a los hospitales, de mujeres que está yendo a los hospitales a parir, que nos agrega otro problema, porque las estadísticas de las muertes infantiles se siguen incrementando. Y nosotros nunca superamos los parámetros internacionales que se establecen. Es decir, es un asunto que nosotros nunca lo vamos a superar. Y entonces, cuando te vas a otros estamentos de la sociedad dominicana, te encuentras que los problemas dominicanos se siguen agravando por la presión que nos están colocando los migrantes haitianos. La gente a veces no quiere que uno se refiere específicamente a los migrantes haitianos, pero la mayor presión que tenemos en estos momentos es la de los inmigrantes haitianos. Ayer, Gustavo ofrecía el caso de un delincuente de alto perfil, decía la policía, que mataron hace creo que dos o tres días. Pero ayer dieron la información de que uno de los principales responsables del asalto a un banco o a una cooperativa en Santiago era un haitiano. Entonces, hay que preguntarse si esos haitianos que están involucrándose ahora en casos delictivos son haitianos de los delincuentes que escaparon de las cárceles. Y también nos tiene que llevar a pensar si esa migración que anteriormente, esos migrantes que anteriormente se dedicaban solamente a trabajar, que no eran los que engrosaban las estadísticas de los crímenes, los delitos y la delincuencia. Y ha habido un cambio, porque yo decía, creo que le citaba a Wendy hace tres días, que había un comentario en relación a eso. Yo decía, bueno, anteriormente los haitianos no aparecían en las estadísticas como los principales participantes en hechos delictivos. De hecho, las estadísticas en las cárceles eran menores. Los presos en las cárceles, los de nacionalidad haitiana eran menores que de otras nacionalidades. Pero eso ha ido cambiando últimamente. Es decir, nosotros tenemos una situación grave en la frontera. Es decir, hay una frontera que por ahí pasa de todo. Es un gran negocio. Y eso nos sigue colocando un problema grave, porque por más esfuerzo que haga la dirección de inmigración, por más esfuerzo que haga el Estado por cumplir la ley de inmigración, va a ser imposible tener controles. Porque tú sacas 250 y entran 500 porque hay una estructura mafiosa que sigue dejando pasar gente. Entonces, la clave de esto es romper con esa estructura mafiosa. Y las propias autoridades saben que en esa estructura participan militares y personas responsables de la seguridad y la vigilancia en la frontera. Es decir, que el problema es grave para nosotros los dominicanos. Muy grave. Ciertamente, en todas las fronteras del mundo, siempre funciona una estructura que es la que permite que la migración ilegal continúe. Sobre todo cuando estamos hablando de fronteras entre países en donde existe una diferencia económica significativa, como es el caso nuestro y el caso haitiano. La diferencia es que nuestra frontera es muy pequeña, muy pequeña en extensión de kilómetros y en cuanto a la situación ambiental, a la situación geográfica, como para no poder controlarla. Si uno piensa en la frontera de los Estados Unidos, primero, la presión es enorme porque son muchas las nacionalidades del mundo que se trasladan a esas fronteras para poder cruzar. Segundo, está el tema de todo lo que implica a nivel de lo grande que es la frontera y todo lo que también a nivel geográfico te ayuda y te desayuda para controlar la frontera. El caso nuestro es muy diferente. Estamos hablando de una isla compartida por dos países en donde no tenemos mar entre una y otra, no tenemos grandes montañas, no tenemos selva, no hay animales de esos que hay en el Amazonas, por ejemplo, ni tampoco tenemos un gran río como el Amazonas que acabo de citar. Por ende, el controlar eso debería de ser más fácil si no existiera esa mafia de la que habla José María que ha pululado por ahí durante toda la existencia de la frontera misma. Porque tampoco podemos decir que hay una mafia instalada de la última década, no. Yo creo que desde 1844 hay una mafia ahí que se instaló con el nacimiento de la frontera misma. ¿Cuál es la situación? Que nosotros hemos levantado internacionalmente la voz para justamente decir lo que debimos de decir hace mucho y lo que hemos venido diciendo. La República Dominicana no puede ser la solución del problema haitiano. Pero nos matamos el discurso como país cuando de manera paralela tenemos esa mafia ahí y no hemos empezado a dar señales claras de que queremos controlarla. Tenemos un solo caso en tribunales, que es un caso que se dio en Montecristi, ya nadie habla de él. Un caso bastante insignificante en razón de las personas que estaban vinculadas a ese proceso que están sometidas. Entonces no estamos dando muestras a nivel nacional ni a nivel internacional que se están haciendo esfuerzos para controlar eso. Colocamos una verja perimetral, una vergita, una empalizá y entendemos que eso ha ayudado, pero eso ni ha concluido porque no está completa. Ni la hemos rodeado completamente de la tecnología necesaria para proteger esa frontera. Entonces, por eso, no solamente, señores, tenemos que ir a las maternidades para ver la gran cantidad de haitianos que tenemos de este lado. Vamos a cualquier escuela, compañeros, para que veamos la matrícula de los estudiantes, de dónde proviene la mayoría. Pero vamos a las torres, vamos a los edificios para que veamos quiénes son cada vez más los conserjes, los conserjes que ya están en las zonas más altas de la ciudad capital. Entonces, si no ponemos controles a esa mafia, tenemos muy poca moral para seguir diciéndole a la comunidad internacional que no somos la solución para el problema haitiano. Porque ¿en qué se amparan las organizaciones de los derechos humanos? Bueno, dicen que hay toda una estructura que vive justamente de esa migración ilegal y que cuando tratamos de deportar lo hacemos en violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya tienen un tiempo aquí, ya tienen una casita, ya tienen hijos y si ese procedimiento de expatriarlos, de deportarlos a sus países no se hace siguiendo un protocolo adecuado, entonces le cae la situación encima a la República Dominicana. Eso que tú citas, Wendy, de que tú te mueves por cualquier zona y te encuentras con un haitiano que es el que construye, que es el que trabaja en la agricultura, que es el que abre las puertas de los condominios, que es el que hace... El delivery ya de los colmados también. El delivery, la mayoría de los que están en los carros de concho son haitianos. Eso es una muestra de la gran cantidad de haitianos que tenemos en la República Dominicana. Porque anteriormente tú los veías en la zona que eran de producción de caña, de caña de azúcar o producción agrícola, porque era parte de un acuerdo entre ambos estados para que esos haitianos vinieran a trabajar en los campos agrícolas, sobre todo en la producción de la caña de azúcar. Pero ya eso se fue abriendo, abriendo y comenzamos a ser dependientes en la construcción, en la agricultura en términos generales y en diferentes campos. Además, no estoy citando el turismo. Claro, porque ya eso es una mano de obra más calificada. Pero no es la mano de obra, ¿no? No, 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 ya ellos están en los counters. Porque como tienen mayor facilidad del manejo de idiomas, lo que estudian, ya están en el counter. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Ojo, ya esa mano de obra no es como yo veía en el programa El Chouhu del mediodía que había un personaje famoso, no me acuerdo cuál era el comediante que lo hacía, que hacía de haitiano, no sé si ustedes recuerdan, vendía cuadros y te pedía un dineral y tú terminabas negociando y te lo daban en dos pesos. Ya esa no es la realidad. El trabajador haitiano gana lo mismo que el dominicano. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y de ahí es que se aprovecha también el empresariado dominicano. ¿Cuál es la diferencia? Que al no estar regular, tú no le vas a pagar una TCS, tú no vas a tenerlo inscrito en un ministerio de trabajo, si mañana tú lo sacas, tú no le vas a liquidar como manda la ley, tú no le tienes un seguro médico. Esa es la diferencia. Pero luego en salario no te trabajan si no le pagan lo mismo. Cobran igual. Cobran igual. Y tú te das cuenta porque cuando tú conversas con personas que tienen algún tipo de producción en el campo, de cualquier tipo de producción, agrícola, ganadería, o lo que sea, cuando tú preguntas te das cuenta que lo que cobra un nacional argentino es igual que lo que te cobra un dominicano. Y en ese caso no hay ventaja porque los jornaleros no tienen ese tipo de beneficio. Mi papá es ingeniero agrónomo y utiliza mucho en constanza a uno o a otro, al nacional haitiano o al dominicano para ir, por ejemplo, a descosechar, a levantar el ajo. Y es un jornalero, tú le pagas por el día y te cobran lo mismo. Este no es el momento como para discutir de manera interna la dependencia o no de la República Dominicana a mano de obra haitiana por la situación que está pasando Haití y República Dominicana en este momento no puede decir que voy a prescindir de la mano de obra haitiana porque si lo hace primero se cae la industria a la construcción y según si lo hacen en este momento van a quedar cientos de miles sin modo de producción que va a ser peor. Ahora, cuando llegue el momento en que Haití tenga condiciones diferentes, que tenga, que se produzca un cambio de gobierno y se comience a fortalecer la institucionalidad en Haití, entonces nosotros tendremos que repensar esta situación y comenzar a discutir con el Estado haitiano la legalización de la gente que va a venir a trabajar a la República Dominicana. Es decir, nosotros necesitamos, es decir, es dejarnos de doble discurso, nosotros necesitamos la mano de obra haitiana, ok, vamos a permitirle que entre de manera legal a trabajar en la construcción y que reciba los beneficios que recibe el dominicano. Nosotros necesitamos mano de obra haitiana para la agricultura, ok, vamos a permitir que entre pero bajo un régimen bien planificado y definido entre ambos estados, no como se hacía anteriormente, que era como una especie de vender una cosa, eso es lo que pasaba anteriormente, no me refiero a eso, sino una definición clara que nos permita a nosotros tener una migración organizada, de eso no se puede hablar ahora porque uno tiene la contraparte y además tenemos ya una gran cantidad de indocumentados en la República Dominicana, pero debe llegar un momento en que eso comience a aplicarse. Mientras tanto, hay que aplicar la ley migratoria y continuar deportando a las personas que no reúnan las condiciones para vivir en la República Dominicana, cuando hablo de que no reúnan las condiciones para vivir en la República Dominicana porque entraron de manera irregular y están violando la ley migratoria que eso es lo fundamental. ¿Cuánto es lo que dijo Pablo y yo a que mueve el negocio? Oh, he deseado 270 millones de dólares anual, anual, esos son 16.200 millones al 60 por uno que te dijo un video de esta semana. Es un renglón solamente que yo le envíe al director. Ese movimiento, ese movimiento económico es para llegar aquí. Ahí no estamos contabilizando todo lo que mueve luego acá. Eso es legal. Es solamente lo que paga ahí para cruzar. Lo que paga para llegar. Lo que le paga a la mafia que opera en la frontera. Porque tendríamos para sincerizar el dato tendríamos que colocar todo lo que se ahorra el empresariado dominicano. Ah, no, no. Con contratar a los ilegales. Ah, no, eso es otra cosa. Subiría a nuestra vida. Eso es lo que recibe la mafia que opera en la frontera para dejarlo cruzar. Ese video que ha sido viral esta semana, yo nunca, porque tú lo has visto que llegan en carritos, vienen 15 en un carrito pequeño. Pero eso es, viene gente ahí abajo. Ahí viene gente, eso está lleno de haitianos ahí. Entonces arriba le pusieron para la gente de radio unos guacales que son, no sé si son de Guiné o son de refresco. Ese señor. No, esos guacales se utilizan para transportar vegetales. Vegetales, sí. Sí, pero a veces le llenan de guineo porque venía de allá de la zona de Manzanillo de Montevideo. Pero ahí venían cómodos. ¿Tú no has visto que sacan 14 y 15? Pero ahí me dijeron que habían 12, 12 haitianos en ese camioncito y arriba venían ellos con todo su guacal encima. Señores, lo que decían a veces es el pueblo que cobran 150 dólares promedio. Pero se han dado, ustedes, porque son cosas que se han dado esporádicas, pero se han dado. Yo recuerdo un caso muy significativo porque una de las personas involucradas, el que resultó condenado, era un joven que yo conocía desde niño. Éramos de la misma generación. Se han dado muertes de ciudadanos haitianos porque vienen en camiones cerrados que se asfixian. Eso ha pasado. Esa grande tragedia que pasa, por ejemplo, en la frontera con México, con Estados Unidos, o de los ciudadanos chinos cuando lo tratan de introducir, también ha pasado aquí. Yo recuerdo un caso del año 1989, por ahí o 90, que se, bueno, fue en Navarrete, en Navarrete un camión, ahí murieron como 20 haitianos, asfixiados. Eso se ha dado. Pero como decía Mayor Vanés en un momento, aquí debemos dejar de darle vuelta a las cosas. Aquí hay que pedirle cuenta a la gente que tiene la responsabilidad de vigilar la frontera. Porque eso no es posible sin el contuberno de los responsables de la vigilancia en la frontera. Pero a todos los niveles. Sí, sí, a todos los niveles. A todos los niveles. Porque probablemente lo que menos tienen que ver con eso son los que están en los pasos fronterizos. Sí. Probablemente son los que menos tienen que ver con eso. Porque esos son de un rango que simplemente le dice usted no mire tal vehículo y ya. Sí, y bueno, es como tú dices, a todos los niveles, pero para tú poder tener un control, tú necesitas mandar una señal clara. Tú citabas que hubo un caso de una persona que se responsabilizó, de tráfico de migrantes. No, y en ese caso fue como una muerte. Yo lo recuerdo porque era alguien que yo conocía de niña. Sí. Pero, ¿cómo le pusieron un nombre a ese gran operativo que hicieron? El pasoteo Montecristi. Le pusieron un nombre. Pero, ¿y qué ha pasado con eso? Pero eran tres gatos que estaban ahí sometidos. Sí, sí. El rango más alto que había ahí yo creo que era un capitán, un coronel. Y el problema sigue igual. Igualito. O peor. Entonces, yo creo que hay que mandar una señal. El presidente de la República, uno habla del presidente porque este es un país presidencialista y todo depende del presidente de la República. Todo pasa por ahí. Todo pasa por ahí. Aquí hay que destituir dos o tres generales militares de altos rangos que son responsables de que esa vigilancia se mantenga. Aquí hay que destituir a gente que tiene responsabilidad de las aduanas en la frontera. Y someter a lo que haya prueba. Y someterlo, pero no, destituirlo cuando haya prueba y someterlo también para mandar una señal porque aquí pasamos de lo que era un castigo al enviar a un ciudadano de la capital a la frontera a un premio. Pero podemos perfectamente comenzar investigando la finanza de todos que mandan a la frontera. Que con un suelo de 20 mil pesos tiene jipetas de lujo, tiene apartamentos, tiene fincas. Es decir, es un premio mandarte y yo no quisiera generalizar, pero esa es la práctica. Y si no hubiera una mafia, no pasara tanta gente. Mira lo que acabamos de presentar en el programa. Y si eso pasa por ahí, con la vigilancia que tenemos, con un nuevo muro, una malla perimetral, unas cantidades militares reforzadas, todas las armas posibles en la frontera, personal reforzado. Si eso pasa, es porque hay una estructura mafiosa que lo permite. Yo tengo más de 15 años diciendo, yo me conformo con los que están aquí. Ya, atájenlo allá en la frontera. Oye, si lo hubiésemos atajado en la frontera, como yo estoy diciendo, hace más de 15 años, atájenlo allá en la frontera. Ya déjenlo ahí. Pero ya es peor ahora porque la presión es mayor. ¿Por qué? Anteriormente no teníamos la presión que tenemos ahora y tú podías hacer un plan y decir, atájenlo ahí, pero mira, ahora es difícil. Ahora es difícil. Y tú sabes que los haitianos en su gran mayoría aquí, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en muchísimos lugares, andan con lo que ellos llaman un clavito. Sí. Ellos envuelven una papelita, una papeleta que yo no sé como que parece, parece un cigarrillo, ellos la ponen como un cigarrillo y se la esconden en la cartera o la esconden en el pantalón y eso es para cuando lo agarran, para cuando lo agarran, que no llegan muy lejos. Así que le hacen un pequeño ojito a la pretina. Yo no sé como que ellos se la ingenian para eso. No, y también, cosa que he vivido por justamente varios nacionales haitianos que han trabajado, ya sea en los edificios que vive mi abuela o cercanos, aquí se habló, no sé si ustedes recuerdan, cuando estalló la crisis, cuando se cerraron el tema de que ya no había visas y demás, se dijo, aunque ellos se habían ido voluntariamente, no es eso, es que ellos con épocas de fiestas en Haití, en diciembre, en la época de la independencia, ellos se van voluntariamente, el que trabaja aquí vuelve, pero porque sabe que puede volver, que puede regresar, porque la misma mafia por la que entraron la primera vez va a estar ahí para ellos poder entrar de nuevo. Entonces, cuando se cerró presuntamente la frontera, encontró con muchos de esos haitianos que ya viven aquí trabajan, que estaban de aquel lado. Así que nosotros recomendamos que la gente se lea ese artículo, la publicación del periódico Diario Libre de Claudio Fernández Soto, que habla también de que un parto allá en Haití doscientos cincuenta y tres dólares. ¿Tú sabes cuánto le cobran aquí? Cero carrera. Cero peso con cero centavo. Cero di, cero error. Así mismo. Casi cualquiera cruza para ir. Pero José María hablaba de un tema que no quiero dejar pasar por alto y es de los indicadores que tenemos de la mortalidad infartil. no está, a la gente tiene que quedarle claro algo. Hay unos medidores internacionalmente sobre el cómo ha reducido los países la mortalidad infantil y la mortalidad materno infantil. La madre que dando a luz muere. Y eso mide los niveles de desarrollo de los países. ¿Qué sucede? Las dominicanas ya estamos acostumbradas a saber que mensualmente cuando estamos embarazadas hay que chequearse. Y ese chequeo implica las medicinas, la alimentación y si es un embarazo que viene con algún riesgo se empiece a controlar. Pero cuando viene una ciudadana haitiana con siete meses y medio ocho meses y medio a parir nada de esos controles existen. Entonces puede pasar lo que sea. Cuando muere la mortalidad en el país no distingue si es ilegal si es nacional o si está regularmente en el país que se cruzó a parir. Es una estadística fría. No se repone. No se repone. No se repone.